Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Vamos a hablar de la parte final de este curso que se refiere a la generación de reportes y planos del proyecto, que es la parte que tenemos que entregar cuando terminamos un proyecto. Si hablamos de cálculos y reportes, entramos en este menú, cálculos y reportes. De hecho, en varias ocasiones ya hemos estado hablando de la tabla de caída de tensión, balance de cargas. Acá hay una opción que se llama tabla de tendido. Esto nos permite calcular las tablas de flechado para nuestro proyecto. Entonces aquí vamos a definir vanos de cálculo desde 10 hasta 150 metros para una variación de 2 metros, o sea, para vanos de 10, 12, 14, 16 y así sucesivamente. Y con una variación de temperatura de hasta 10 grados por debajo y por encima de la temperatura de diseño. De acuerdo a esto, aquí nos sale un cálculo donde tenemos para cada temperatura los valores de flecha de acuerdo a la longitud de vano. Por ejemplo, si tenemos un vano de 40 metros, tendríamos una flecha de 0.12 o vamos a avanzar un poco más, 0.14 metros cuando la temperatura es 23 y 0.13 cuando la temperatura ambiente es 20 grados. Esta es la columna que corresponde de las flechas para esta temperatura. Hacemos lo mismo para baja tensión, para este conductor por ejemplo, ahí está el resultado, o para otro conductor. El NIE no tiene datos mecánicos, por eso sale ese resultado. Pero este de aquí 3x25 son conductores de uso aéreo y ahí está la tabla de tendido para ese tipo de conductor en baja tensión. Y así podemos hacer el cálculo para cada tipo de conductor que estemos utilizando en el proyecto. Bien, este reporte se puede exportar a Excel, aquí hay otro cálculo que es el cálculo mecánico de conductores, que es algo similar que el caso anterior, pero para distintas hipótesis que se plantean en el proyecto, para distintas condiciones ambientales. Tenemos los reportes de eternidad, que es el caso de salida clásica, donde está la lista de estructuras con los elementos asociados. Todos los reportes se exportan a Excel y hay un reporte que siempre se va a usar, que es este de acá, el resumen de materiales, donde nos muestra el lista o el listado de los principales elementos del proyecto, por elementos principales, en que está la cantidad, por tipo de estructura, tipos de postes, conductores, por cada transformador, su estación 01, su estación 02 y así sucesivamente, para todos los transformadores. Otro reporte u otro tipo de salida que siempre vamos a tener la necesidad de generar es los planos. Para esto vamos aquí a la pestaña planos y láminas. Hay una opción particular de configuración de planos. Este es el primer icono, donde podemos definir el factor de escala para exportar planos. Normalmente, los dibujos que se tienen en AutoCAD son escala 1000, que significa, en este caso, 1, su factor de escala 1, y el tamaño de letras. Este es el tamaño de letras que vamos a utilizar para los textos que van a ser reportados del plano. Hay una opción aquí para agregar dentro de los planos de baja tensión los cuadros de carga por transformador, el detalle de salida de las subestaciones, la grilla o el cuadro de coordenadas que queremos incluir en el plano final, y el formato de la cuadrícula o el tarjetín del plano que vamos a reportar. Y finalmente, los datos propios del plano. El propietario, el consultor, ubicación, participantes en el proyecto, detalles complementarios que se incluyen automáticamente en el plano. Con esta opción, además aquí hay que definir el formato de papel, este es el formato de papel, digamos A2. Podemos hacer aquí la opción de distribución automática de láminas, y se genera una cantidad de láminas que sugiere el programa. Por ejemplo, aquí yo veo que tengo dos planos prácticamente superpuestos. Voy a usar la opción de eliminar lámina. Elimino una lámina y solo me queda una lámina. Y esto voy a tratar de ubicarlo para cubrir todo el proyecto. Bueno, no me permite, está demasiado ajustado. Como en todo caso, podríamos tal vez ajustar esto a un formato A3. Vamos a ver en A3 cuánto sale. Sale varios planos. Voy a tratar de eliminar algunas láminas. Entonces voy a ubicar esta primera lámina para que cubre este sector del proyecto. Esta otra lámina para que cubre este otro sector. Por lo que veo, se me complica. Voy a rotar una lámina A3 rotada. Y también voy a rotar esta otra lámina. Tengo una lámina. Incluso podría combinar distintos formatos de papel. Por ejemplo, aquí voy a volver a seleccionar A2. Y voy a agregar manualmente esta opción. Insertar lámina. Y tenemos una lámina grande. Con lo cual, esto ya no sería necesario. Y fíjense, estamos definiendo una lámina A2 que cubre esta parte del proyecto. Y una lámina A3 en formato vertical para que cubra el resto del proyecto que está en la parte superior prácticamente. Entonces estamos combinando varias láminas. Esto se exporta a un formato de XF. Ahí está la opción para exportar lámina BT. Aquí estamos en la capa de baja tensión. Lo mismo podríamos hacer si es que queremos ir a la capa de media tensión. Aquí en la capa de media tensión definimos la lámina. Vamos a suponer un A3 porque tenemos pocos datos. Un A3 prácticamente cubrimos el proyecto. No lo cubrimos. Entonces voy a usar A2. Sale una sola lámina en formato A2. Y está centrado. Y vamos a exportar en ese formato. Entonces tenemos la opción de exportar láminas en baja tensión exclusivamente en media tensión. Pero también hay opciones para exportar láminas combinadas. En este caso particular, por ejemplo, de esta carga de este plano de media tensión. Podríamos también definir aquí en configuración de planos. En la opción de datos de estructuras. Es mostrar cuadro de datos. Porque esta otra opción exporta los datos detallados nodo por nodo. Si esta es la opción cuadro de datos donde se presenta un cuadro para cada estructura. Y ahí se detalla los elementos asociados a esa estructura. Voy a exportar esta lámina en media tensión. Vamos a ir a AutoCAD para abrir ese archivo. Porque ya es un formato DXF. Está el plano MT25. Y tenemos el resultado final. Entonces lo que he hecho es, para cada estructura he agregado un cuadro. Donde se detallan los datos de la estructura. La retenida, el tipo de poste. Pero aquí tenemos estructuras muy pegaditas. Entonces tengo muchos cuadros muy pegados. La otra opción es exportar con la opción que comentábamos. Vamos a exportar esta lámina. Entonces aquí estamos definiendo la opción de mostrar detalles de los elementos en el plano. En formato A2, igual que el caso anterior. Vamos a usar otro modelo de cajetín. Y exportamos esta lámina de media tensión. Vamos a llamar lámina 26. Y vamos a abrir este archivo para ver cuál es la diferencia. Noten la diferencia con el caso anterior. Aquí ya no hay cuadros de datos para las estructuras. Sino más bien el detalle. O sea, en cada estructura viene el número, el nombre del poste, su vano, tal cual. Si hay otros elementos, tal cual está diseñado en el DirectCAD. Es la presentación de un otro modelo que puede ser útil para otros usuarios. Que prefieren este modelo de presentación. Aquí el diagrama unifilar se ha superpuesto en el cajetín. Este es el modelo de cajetín que estábamos comentando. Hay una opción también. Bueno, hay varias opciones para exportar planos. Quiero comentarles uno en particular. Vamos a ir para eso a... Vamos a empezar en esta ocasión, esta opción de exportar circuitos. Tanto baja y media tensión en el mismo archivo, pero sin lotes. O sea, sin el diseño catastral. ¿Cuándo puede ser útil esto? Algunas veces tienen planos bien elaborados en AutoCAD con muchos elementos. Y no quieren cargar todo el programa al DirectCAD porque no es necesario. Porque el DirectCAD solo requiere la distribución esquemática de los lotes como una imagen de referencia. Entonces solo quieren desarrollar el proyecto en el DirectCAD y luego quieren exportar su diseño a su plano original. Entonces para eso se puede utilizar esta opción que es muy interesante. Primero vamos a datos del proyecto donde existe esta opción agregar referencia. Esta es una opción que agrega un punto de referencia dentro del catastro. Eso después nos va a permitir insertar el diseño en el plano original. Vamos a agregar otro punto de referencia aquí. Ya está. Tenemos dos puntos de referencia. Entonces lo que voy a hacer ahora es exportar solo el diseño. Solo los diseños que hemos desarrollado. En láminas. Ahí está. Exportar circuitos en baja y media tensión sin lotes. Vamos a exportar. Vamos a llamar lámina 28 sin lotes. Exportamos. Y veamos cómo quedó el resultado. En AutoCAD. De este archivo generado. Ahí está. Tenemos el diseño. Están las redes de baja tensión en color verde. Las redes de media en el eje central. En otro color. Esto es muy útil cuando tenemos el modelo americano. Donde prácticamente en todos los circuitos se comparten las redes de baja y media tensión. Entonces hay que diferenciar en el dibujo cómo van las redes de baja tensión. Bueno, ese es el detalle. Y aquí está justamente la referencia que hemos insertado. Y aquí también. De tal manera que este dibujo lo podemos superponer sobre nuestro plano original. Tomando en cuenta estos puntos de referencia del plano catastral. Bueno, entonces existen aquí varias opciones. Además de lo que hemos comentado. Exportar, por ejemplo, en baja tensión solo láminas. En solo circuitos. Exportar circuitos solo a baja tensión sin incluir los lotes. El diagrama unipilar. Lo mismo en media tensión. Toma y varias opciones que pueden ir probándolo en la fase aplicativa del curso. Bueno, por ahora creo que hasta aquí todo lo que teníamos que comentar. Hemos tratado de explicar a grandes rasgos todas las funcionalidades. O por lo menos las principales funcionalidades del DirectK 2020. Ha aplicado al desarrollo de proyectos de redes eléctricas de distribución. Tanto en baja A como en media tensión. Como verán, puede ser aplicado para distintos tipos. Para distintas normativas. Y eso es lo que hemos tratado de resaltar en esta ocasión. Bueno, espero que tengamos otra ocasión para seguir comunicándonos. De todas maneras, nosotros vamos a seguir publicando mayor información. Y otros videos nuevos sobre las aplicaciones de esta herramienta que es muy importante y muy potente. Y sobre todo que es perfectamente aplicable y adaptable en cualquier país del mundo. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte. Hasta la próxima. Gracias.